Mesil presenta Y mire, la pandemia de COVID-19 en Tamaulipas sumó tres nuevos casos durante las últimas horas. Así lo informó en su reporte técnico diario la Secretaría de Salud Estatal, luego de insistir en su llamado a no confiarse, ya que la emergencia continúa activa. La dependencia precisó que las complicaciones graves y defunciones se han registrado en pacientes que no cuentan con ninguna dosis o no tienen su esquema completo de vacunación, por lo que pidió a los adultos mayores de 18 años acudir a su unidad de salud correspondiente para solicitar la vacuna. Bueno, y Ciudad Victoria registró apenas un caso nuevo este domingo de COVID-19. Actualmente la capital de Tamaulipas tiene 22 casos activos, una cifra que de nueva cuenta se está incrementando. En tanto, las defunciones han sido 668, 668 los fallecimientos en Ciudad Victoria a causa de este virus desde hace más de dos años que inició la pandemia. Mesil presentó Tamaulipas Tamaulipas Tamaulipas